... ...de mes altas en las plazas europeas donde se impone la calma a la espera del informe de empleo... ...que se va a conocer a las dos y media hora española desde Estados Unidos. Se prevé que la principal economía del mundo haya sido capaz el mes pasado de crear 200.000 puestos de trabajo... ...y que la tasa de desempleo haya caído al 6,6% desde el 6,7% del mes anterior. Y os recordamos, no obstante, que la tasa de paro ya no es el principal forward guidance para la Reserva Federal. A la espera de cómo reaccionen los índices a esos datos del mercado laboral en Estados Unidos... ...el IBEX 35 suma esta semana alzas del 2,5% aproximadamente. Mucho mayores que las del resto de plazas europeas que rondan el 1%. Y es que decía este sábado en un evento organizado por la revista Trader Secrets... ...David Cano, analista de AFI, que España está siendo la gran sorpresa dentro de Europa y de la periferia en este año 2014. Y añadía en el mismo evento el analista técnico de Bolsa 3, Miguel Pareja, que es difícil que mientras que continúe descendiendo... ...la prima de riesgo el IBEX 35 se comporte mal porque la caída de ese riesgo es la gasolina para el selectivo español. Cano concluía que si España está siendo mejor vista es porque aunque debe el 100% de su PIB ya está empezando a devolver ese dinero.